Los alebriques son un proceso que primero se componen de alambres y se eligen primero por animales ya sean verdaderos o falsos, depende de cómo oeste. Y luego después cuando están forrados de alambre, ya puede ser de cobre o todo eso, se forran con periódico o la técnica que usamos aquí en México realmente. Y de hecho estas obras son hechas por artesanos y que se siente bien chida la técnica de hacer eso, se siente padre porque soltamos nuestra creatividad, depende de cómo nosotros piénsemos. A continuación tenemos algunas de las mantas que han hecho los de tercer grado, dando a conocer sus sentimientos, emociones e ideas, sentimientos que a través de la pintura lo expresan y de alguna manera como se muestra aquí. Nosotros nos basamos en los diferentes estilos, los tipos de pintura, los tipos de tamaño y los degradados y todo eso. Y esto es un ejemplo, esto representa lo bueno y lo malo que viene siendo la luna y el sol. Lo que es azul viene siendo un color neutral entre ellos, las flores y las hojas es naturaleza, las líneas de aquí y las de acá representan agresividad y la tranquilidad y lo demás es música. Bueno, yo les voy a explicar sobre esta manta cuando se está expresando la música en los sentimientos, el corazón con espinas que es lo que lastima nuestros sentimientos, el signo infinito que demuestra que por siempre vamos a estar unidos, el ojo que es lo que vemos, el sol y la luna que siempre van a estar y la rosa que es amor. El grabado consiste en una matriz y la matriz es algo que un tema libre que podemos hacer. Hacíamos un grabado en un plato, ese plato lo poníamos aquí y este a través de pintura lo poníamos con la pintura y así salía el grabado.